Me engañas y me gritas en mi cama que me amas y me extraño y me dices a la gente que es rico. Ya estamos de regreso aquí en Club de Eva, estamos emocionados porque... Ay, chicas, a ver qué en severo. Queremos subirle la temperatura esta tarde, vamos a desnudar a nuestro querido Lenny de la Rosa. A ellos lo vieron bailar, pero ahora lo van a ver desnudo. Pero primero que nos platique de su sencillo. Ay, entras, no contente, por favor. Ella canta, ya sabe de qué estamos hablando. No, estoy emocionadísimo, la verdad es que nadie me lo hace como tú, es el segundo sencillo de mi disco, estoy muy contento. Nadie me lo hace como tú, Lau. ¿Quién escribió la canción? La milanesa, ¿de quién es la canción? La canción la compuse, tuve la oportunidad de componerla en Cuba, hicimos un taller de composición, viste que es lo que se usa hoy. Y un chavo súper talentoso se llama Kirel allá en Cuba y de verdad estoy muy contento. ¿Y a quién te la dedicaste? ¿Quién te inspiró? Bueno, siempre tiene dedicatoria. Nadie lo hace como ¿quién, Lenny de la Rosa? Bueno, yo creo que si lo digo va a ser como complicado, me voy a meter en... Yo creo que es un tema general, es un tema donde siempre hemos tenido ganas de decirle a esa persona que quieres o que amas, ¿sabes qué? Este besito que me diste nunca en mi vida nadie me lo ha dado. Yo creo que... Mienten, a veces mienten. No te quiero nada, pero te la voy a pasar. ¿Sigues en Mentiras? Sí, seguimos haciendo el musical Mentiras, estoy muy contento, estoy ahí estrenando mi disco y muy pronto vamos a estar en toda la República Mexicana haciendo mi concierto que dura una hora y media. Se llama Besando Otra Boca, la gira y están muy contentos porque ya tenemos ahí teatros del pueblo y vamos... ¿Y cuando dices nadie me lo hace como tú, hay mentiras? No, yo... Porque nos gusta la exclusividad, ¿eh? Mira, pero yo en esos temas tan complicados trato de ser lo más honesto siempre posible. Obviamente hemos, todos alguna vez hemos coqueteado con el, ¿no? Con la mentirilla y todo eso, pero no. Vas aprendiendo en el camino que lo importante es decirle lo que sientes a las personas que amas y decírselo desde el corazón. ¿Eres coquetón? ¿Deni, eres coquetón? Sí, sí, sí. Demuéstraselo. No, no, no. A ver, este, viste para acá. Esto es una belleza, mujer. Esto es una belleza. El banquito, yo te lo he latado. ¿Qué pasó? El banquito, yo te lo he latado.